Una cita de altos vuelos que regresaba tras dos años de ausencia como consecuencia de la pandemia y lo hizo con la participación de más de una treintena de clubes de toda la comunidad andaluza, además de representantes de Ceuta y Gibraltar. 900 gimnastas en total, según informa la organización del evento, la sanroqueña Daniela Sierra se hizo con la medalla de oro en la competición individual Senior Copa, mientras que el conjunto KDTV, compuesto por las gimnastas Paula Mena, Paula Gallardo, Paula Arcos, Laura del Valle e Inés Raimond, se colgó la medalla de bronce. La nutrida expedición sanroqueña tuvo más protagonistas y el reconocimiento del público en el campeonato de Torremolinos con los conjuntos Infantil C y Mini.